hola chicas hola chicas bueno pues nos vamos a aplicar la base yo antes voy a utilizar esta prebase también de bell y paulet janik esta no me la han enviado esta la he comprado yo porque bueno pues hoy que era muy buena que no tenía siliconas y que realmente iba muy bien entonces bueno a ver mi opinión es que no está mal no está mal la primera vez que la probé pues no me gustó mucho porque estoy acostumbrada al profesional sin embargo después de llevarla varias veces él ha puesto en días que creía que no iba a estar demasiado tiempo maquillada porque no confiaba demasiado en ella y sin embargo me ha sorprendido porque realmente va muy bien y cumple con su función que es lo que interesa bien yo voy a utilizar hoy la base la número 2 y vamos a ver qué tal va y la voy a utilizar con la que también me han enviado la 1012 que es una brochita que es para bases más bien fluidas así que vamos allá bueno sabéis tiene viene por un gotero vamos a hacer como siempre aplicando unos puntitos yo lo prefiero aplicar así y a ver si es suficiente porque ahora estoy muy acostumbrada a la brocha esa rotatoria que necesita muchísimo menos producto y vamos allá la brocha está muy bien la comparó mucho a la a la paletina que ya sabéis que me encanta de meca forever ahora la base me la veo muy muy clarita el único defecto que le encuentro a estas bases es el tema de que tenga muy poquitos colores yo creo que podré necesitar seguramente algún tono más el 3 me debe ir perfecto se asienta súper rápido ya no está húmeda para nada bueno y vamos a probar los los polvos perfect perfect power y vamos a ver qué tal vamos a aplicarlo con la my coat de polvos la 1011 son o es un polvo muy fino muy 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 finito que son muy agradables ahí tengo la piel bastante bastante reseca por la alergia para probar la 1013 es más bien para contornos contornadores en crema yo el único que tengo en crema es el de la paleta de urban decay esa que es doble que trae polvo por un lado y por el otro es una naked y por el otro en crema pero pues no tengo otros porque suelo preferir el polvo pero bueno voy a utilizar esta paleta que es de mirla de mirlas de parís parís que fue la colaboración con imacén y bueno pues voy a utilizar porque es el único en crema que tengo es menos es semi crema más bien creo que no iba a difuminar por lo cortita que es parece que siempre tendemos a pensar que las que mejor difuminan son los brochones pero sobre todo me gusta para aquí para el contorno para lo que es la mandíbula y enmarcar un poquito la mandíbula no estar mal no no va muy bien sí señor aunque bueno ya sabéis que yo me hago un contorno muy 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 ligerito y voy a utilizar ahora esta de colorete es una pena creo que maico debería cuidar un poquito más el grabado de las brochas tengo brochas muy antiguas con nombres por ejemplo de zoeva y tal y jamás se me han borrado y esta se ha borrado el número y el nombre casi se está borrando y es una pena es una pena porque bueno pues son unas buenas brochas bueno y vamos a probar los coloretes los que me han enviado son estos dos el número uno y el número dos y yo voy a escoger el número dos porque es estos tonos tan bonitos a mí como sabéis me gusta mezclarlo todo no me gusta andar cogiendo en esas pequeñas líneas el colorete sino que me gusta hacer pues mezclando y utilizar todo el todo lo que viene en el envase hombre salvo que sean paletas que traen de todo entonces no pero en estos pequeños si me gusta son coloretes no demasiado pigmentados pero que dan son los clásicos que dan buen color me gusta y también vamos a probar el iluminador que es este que es el Magic Glow Blush es decir que da también color y al mismo tiempo ilumina y para esto me parece muy apropiada esta brochita que es así de esta marca y que me envió mi querida niña Almudena del canal Alma Blanca Forever que es una pasada de brocha me encanta junto con la de la que me enviara Remedios Llorente que es de Meca Revolution y y que es esto bueno con el mango de unicornio pues son mis dos preferidas bueno no tiene mucho si ilumina pero de una forma muy suave no es nada cantoso da un tonito y con iluminación no está mal bueno me he hecho las cejas ya con con este lápiz de Make Up For Ever y vamos a probar la base de ojos la base para párpados viene como con un gloss cogeme un poquito producto tiene una textura muy agradable con una cremita muy no sé cómo decirlo muy suave igual a el color del párpado y bueno esto luego hay que probarlo más para saber la duración si realmente aporta duración a las sombras porque nos vemos la oración Gracias. 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 Bueno, pues así me ha quedado el maquillaje. La base es una base bastante natural, no es excesivamente cubriente, sino que deja un acabado más bien natural. Y, bueno, pues he utilizado en los ojos esta paleta que os he enseñado no hace mucho en unas compras en Kiko. Es una auténtica cagarruta. Así como cuando la vi en aquel momento y toqué alguna sombra, me pareció que estaba bien, no pigmentan absolutamente nada. Tienes que estar dale y dale y dale para conseguir que pigmenten. Y luego se difuminan fatal. Nunca he comprado una paleta ni sombras sueltas en Kiko que sea tan mala como esta. Es, pero mala con ganas. Así que esta ya ni va para el cajón. La voy a dejar para regalarle a alguna niña para que juegue con ella, porque es para lo único que vale. No me ha gustado nada de nada. Luego, también he probado, aprovechando que hacía esto, pues ya aproveché para probar, esto probé el delineador que os enseñé, os enseñaré en un vídeo de compras por catálogo y este es de la gama Mark de Avon. Es un delineador muy, muy negro, pero es terriblemente duro el aplicador. Es como si fueran, no sé, son como pelillos, pero es demasiado, demasiado firme, con lo cual no me gusta mucho. Sí que lo voy a aprovechar porque realmente hace un delineado negro, 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 pero no es mi preferido. Y en los labios llevo este combo. Llevo este de estos lápices de Kiko, el 424, que es un delineador que me regaló mi amiga Remedios Llorente y encima llevo uno de los top coats de estos de Kat Von D, que realmente hacen muy, muy bonito. Deja cualquier labial precioso, así que me ha gustado. Gracias.